Se armó este año una subcomisión para el mantenimiento de la ambulancia. El recambio del móvil, queremos pedir un recambio del móvil, la subcomisión pide un recambio del móvil, porque nosotros, bueno, contamos con una ambulancia que no está en condiciones y creo que para nosotros en este momento es fundamental, para Cañada de Lucle es fundamental una unidad de traslado. Nosotros no tenemos internación en el SAMCON, entonces necesitamos derivar a los pacientes a firmar y para eso necesitamos una ambulancia que esté en condiciones. Nosotros recibimos una ambulancia sin cargo de chofer, el chofer lo está pagando la subcomisión. Después el SAMCON paga todos los meses un seguro de 4.000 pesos, que me parece que incluye el chofer, la persona transportada y la enfermera que va a acompañar, son 4.000 pesos, que es mucha plata, cuando nosotros tenemos un ingreso de la provincia de 9.000 pesos. Y Orlando, Orlando Pruso, el intendente, se hace cargo de todo lo que sea mantenimiento. Bueno, la ambulancia tiene que hacerse, ya se llevó a revisar a Bernardo Tuerto, nos dijeron que había que hacer un cambio de amortiguadores, en este momento tampoco podemos cargarle otro a la comuna con esto, creo que tendría que venir de otro lugar, por eso también eso lo vamos a plantear al jefe de zona. La ambulancia cuando llegó, llegó desmantelada acá, no tenía nada, todo el equipamiento es nuestro, es más, recibimos ahora un cardio desfibrilador que lo entrega la cooperativa agrícola, de acá tenemos el cardio desfibrilador, pero bueno, nosotros podemos ir hasta firmar, si tuviéramos que hacer un viaje hasta Venado, es que ya es para pensarlo.